Entonces, bailamos, escrito por Sr. Karlovski. Damas y caballeros, chicas y chicos, niñas y niños, locas y locos, en un lado. Un burro baila. Un burro con su churro baila. Un burro con su churro y su gorro baila. Un burro con su churro y su gorro baila. Un elefante en otra zona. Un elefante baila. Un elefante con su taza de arroz baila. Un elefante con su taza de arroz y sus zapatos bonitos baila. Un elefante con su taza de arroz y sus zapatos bonitos baila. Sa, so, zumba. Entonces, entonces, entonces. Damas y caballeros, chicas y chicos, niñas y niños, locas y locos. ¡Bailamos con su taza de arroz! ¡Con el burro y el lefante bailamos! ¡Zumba! ¡Zumba! Gracias.